Bueno, esto es gracias a sus reportes de baches que terminan en socavones. Finalmente fue reparado el que se encontraba a espaldas del DIF Jalisco. ¿Recuerdan esto? Tras la denuncia ciudadana hecha por la audiencia, las cámaras de imagen Televisión Guadalajara regresaron a la calle José Juan Tablada en la colonia Miraflores a espaldas del DIF Jalisco, en donde había un tremendo socavón. El personal de Ciapa ya trabaja en la reparación de este socavón que al parecer iba a llegar más lejos. Si se fijan hasta dónde están cambiando las tuberías, todo indica que podía causar más afectaciones. Los vecinos refirieron que los trabajos comenzaron desde la tarde del jueves. Ayer empezaron con la máquina esa grandota, tomaron todo. Y ahorita no sé qué andan haciendo, pero no sé si hoy terminen o... Pero al menos ya está empezado. ¿Te hace un tema tranquilo? Ay, sí, sí, no, pues es que me daba mucho pendiente que se fueran a ir los carros allí. Sí, de hecho se veía bastante profundo y no sé, la afectación al parecer sí estaba más porque cargaron varios metros más el día de ayer. Esperan que la obra concluya antes de que termine el fin de semana, aunque ya sienten tranquilidad. Quizás el único inconveniente es que algunos conductores tendrán que irse en sentido contrario por la calle Luis Urbina en lo que finaliza la obra, ya que no es señal ética de que trabajan en la zona. Para Imagen, Carlos Carrizales.